¿Qué crees, señor presidente? Cada vez estoy más cerca de tocar la puerta del Palacio Nacional para asistir a su mañanera. Un juez admitió mi demanda de amparo para saber si se violó o no mi derecho de réplica. No le saques de... Por lástima, un juez federal le concedió un amparo para acudir a la mañanera a la nefasta senadora panista Xochitl Galvez, quien exigía a gritos que fuera escuchada en la mañanera. Según ella, a velar o a valer su derecho de réplica sobre el tema de los programas sociales, que ella misma ha rechazado, algo que no le pareció del todo bien al presidente. Sin embargo, lo único aseguró es que la legisladora lo único que busca es acaparar las miradas y hacer el ridículo, tal y como lo ha venido haciendo desde el Senado, sin proponer nada a favor de los mexicanos. Veamos a esta bendita senadora Xochitl Galvez. Algo que aprendí de mi abuelo es ganar tu comida trabajando. Y creo que lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es que estos apoyos sean temporales, darles habilidades, darles educación, certificación laboral, competencias laborales, generar fuentes de empleos para que la gente pueda salir adelante. De verdad que el mayor acto de dignidad de un ser humano es eso, poder ganar su comida trabajando. Y creo que es a donde yo me enfocaría. Pero mientras tanto, sigamos dando los apoyos económicos. No digamos que no son necesarios, sí son necesarios. Y en segundo término, yo diría, tenemos que apostarle al Estado de Derecho. No es posible que los narcotraficantes se pasen por la calle, que el presidente salude a la mamá del Chapo con absoluta impunidad. Y cerraría diciendo, no es posible que dos bocas que se anunció que iba a costar 8 mil millones de dólares, 160 mil millones de pesos, al día de hoy, reconocido por el secretario de Hacienda en su comparecencia, esté costando 360 mil millones. ¿Quién se está robando el dinero? Y tenemos que lograr que se rindan cuentas en este país. ¿Qué crees, señor presidente? Cada vez estoy más cerca de tocar la puerta del Palacio Nacional para asistir a su mañanera. Un juez admitió mi demanda de amparo para saber si se violó o no mi derecho de réplica. No le saques, señor presidente. ¿Qué le puedo decir a usted? Hasta la cabeza me dolió, hasta, no sé, hasta comezón. O sea, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé qué decirle a usted, todo este bendito escándalo que armó la legisladora del PAN. Pues fue después de sus opiniones que dio en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Jalisco. Pues, donde dejó un claro que, dejó en claro que los apoyos, mire usted nada más, los apoyos de los programas sociales deberían ser temporales, según ella. Es más, ni deberían de darse. Ni deberían de darse, porque dijo que, pues, que aprendió de su abuelo a que, pues, ganarse la comida trabajando. Hay que investigar quién fue esa familia, quién era su abuelo. Tenía hacienda, tenía campos, tenía carros, tenía negocios. ¿O qué chingados tenía? Digo, porque la gente en los pueblos, la gente en la ranchería más apartada, la gente que vive donde no hay ni maíz paloma, ¿cómo van a vivir? Además, si siempre les negaron, nos negaron todos los apoyos. Ahora sale esta bendita senadora, pues, a que se cancele y sea todo temporal, para que las personas, pues, digo, puedan ganar su propio dinero trabajando, y lo que se tendría que hacer es generar fuentes de empleo, según ella. O sea, que en México no hay empleo. O sea, que en México está parado todo. Según ella, pregunto yo. Nada más pregunto. Esto luego de proponer, pues, en desaparecer los mismos programas sociales, y después, ya después que dijo que hay que sacar estos programas sociales, no hay que ayudar a la gente, no hay que ayudar a los más necesitados, no hay que ayudar a los de la tercera edad, y ya después quiso como intentó medio componerlo, porque así son estos, cuando agarran el micrófono, o cuando se paran ante una cámara, sacan su veneno. Ya después, pues, ya la ven dura ahí por allá, y dicen, no, pues, ahora sí, vamos a quitarnos y sacar que no quisimos decir esto, quisimos decir otra cosa. Pues ahora, mire usted nada más, brinca, la señora está contentísima, parece payasa ahí en la plaza del Zócalo, brinca de felicidad, porque un juez federal le admitió el amparo, según ella, en lugar de andar viendo por el porvenir del pueblo de México, de su estado, Natal Hidalgo, por ejemplo, de aquella vez que nos prometió la señora que iba a inaugurar la refinería con Felipe Calderón, como ciudadana, iba a estar ahí tendiendo con flores y rosas, y todo ahí, porque se iba a inaugurar esa refinería. ¿Dónde está, señora Xochitl Galvez? ¿Dónde está esa bendita refinería? Háganos usted el favor de mandarnos el video, para que los mexicanos que estamos tapados, por lo menos, digo, tapados de ojo, según ustedes los panistas, según ustedes los opositores, pues nosotros no sabemos, digo, pues, ya por ejemplo, pues anda sacando raja política, nada más para colgarse, pues, el presidente de ir a la mañanera, de agarrar esto y lo otro, es de pena ajena, damas y caballeros, es de pena ajena, mejor que aclare cómo se, cómo su hermana era parte de una banda de secuestradores, eso sería lo más importante, imagínese usted, que una persona que vela por los intereses de México como senadora, que su hermana sea parte de una banda de secuestradoras, o secuestradores en México, ¿qué podemos opinar? Y que de paso, pues, nos platique, cómo va ese bendito proceso, digo, porque ya queremos saber los mexicanos, porque según ella, no sabemos nosotros nada, pero la señora anda brincando, parece ese payasito, esa payasita, a veces que le gusta vestirse ahí, con todos sus disfraces, principalmente en el Senado, pues digo, ya un día de esto, la vamos a estar ver brincando, y si ve ahí brincando alguien en el Zócalo de la Ciudad de México, es porque ya se va acercando a la mañanera, que según ella, urge presentarse ante el presidente, para hacerle cara y decirle todo lo que ella piensa, háganme usted el favor y que se vaya la chingada, sale, suscríbete, y dale like.